Música Te digo adiós, no te quiero tanto Te digo adiós y jamás podré olvidarte Te digo adiós, porque el destino va a durar Te digo adiós, te digo adiós, pero siempre Yo sé que tú me amas, tú más yo te amo Nuestro es un cariño Y ahora llorando estamos por ti No comprendemos que era un verano de nada Se quedará tu sonrisa en mi mundo Mi corazón por siempre te quedará Por eso lloro Y ahora llorando estamos por ti 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 Y ahora llorando estamos por ti